Hola, soy Landy, tengo 31 años, soy mamá de un bebé de año y medio, muy activo, muy alegre. El día de hoy les quiero platicar un poquito de mi experiencia con los pañales Midori y sobre todo con el descubrimiento de este nuevo producto que acaban ellos de lanzar. Les platico que cuando yo inicié mi historia de los pañales con Gabriel, estaba como súper abrumada con qué eran los mejores materiales, qué iba a ser por él, etc. Y la vida como que ahí me fue dando razón, en el momento en el que se le comenzó con una pequeña irritación en el área del pañal, que a pesar de que yo lo exponía al aire libre, le ponía como las cremitas recomendadas y tenía como una higiene, yo veía como esta pequeña lesión que me mantenía inquieta, entonces me di a la tarea de investigar opciones para mantener su piel sana. Y llegó a Midori ahí por casualidad, comencé a probar sus productos, me di cuenta que son superiores en cuestión del material con el que están elaborados. Es el primer pañal de tela con el que yo me involucré y quedé absolutamente fascinada de que mi bebé pudiera estar en contacto con este material que es tan suave y tan amable para él y que la irritación desapareció así en cuestión de días con este pequeño cambio. Bueno, pues los pañales Midori tienen un diseño muy sobrio, me encanta que los colores son en cuestión como natural, como algodón, que te sientes como muy orgánico, tienen siempre como un absorbente de tela muy fina que va dentro de una funda que es la que retiene los líquidos. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar más específico de este nuevo pañal, que es cero plástico. Bueno, está formado por el pañal, esta es la parte trasera donde nosotros vamos a insertar las tiras. Es súper fácil de poner, hacemos el nudo, y este es el pañal en sí. Queda súper cómodo, queda por debajo del ombligo, y bueno, incluye esta pequeña funda donde va el absorbente. Me encantaría que vieran la calidad y suavidad del producto. Entonces, se puede doblar por la parte de frente para que los niños tengan ahí mayor absorción, o por la parte de atrás para que si tienes una hija, ahí vaya la absorción. Entonces, queda un diseño súper delgado, absolutamente cero plástico. Es innovador en este aspecto de que es de alta gama la tela, es súper fácil realizar los cambios de pañal, es ultra cómodo para el bebé, no te topas con que aquí alguna cuestión del plástico dañe su piel o le limite en movimiento. También, este, los mantiene súper frescos. Bueno, aquí tengo listos mis, mi pañal Midori, mi calzón Merino, voy a tratar de documentar momentos que mi hijo pasa con él puesto. Y bueno, como pueden notar, su ombligo es súper seguro, luce súper fresco, súper cómodo en una temporada, súper apropiada. Ahí vamos para adentro. Y así es como luce con su calzón Merino. ¿Puye? Ah, el pie, te voy a dibujar el pie pues. Ahí va el pie, eso. Súper cómodo y fresco. Y pues bien, bueno, el usar Midori a mí me da como la tranquilidad de que la piel de mi bebé está en contacto como con lo mejor posible. El pañal es 100% absorbente, 100% absorbente. Entonces, para la cuestión como de repeler los líquidos con alguna tela del exterior, uso encima el calzoncillo de Merino, que es igual, súper suave, súper fresco, permite que mi bebé se mueva con muchísima libertad, que juegue de una forma increíble. Y Midori en sí, este, no solo este pañal, ha ofrecido como esta libertad para mí de poder viajar con la tranquilidad de que en pocos pañales tengo solucionada la semana de mi bebé o los días de mi bebé. Entonces, me da la tranquilidad de que no solo estoy haciendo algo bueno por la piel de mi bebé, por su libertad, por su capacidad de juego, de movilidad, sino por el medio ambiente. Estoy apoyando a disminuir la generación de plásticos que hay en la familia. Entonces, es como algo que le suma a ser mamá, a poner el ejemplo, a tratar también de compartir esta visión de dejar el mundo como más padre para nuestros hijos. Entonces, absolutamente se ahorra un dineral en comparación de los cuidados que deberías de tener con un pañal desechable usual. Este, con esta cuestión de la piel más sana, el menos gasto y la facilidad de solamente cambiar el absorbente cuando se requiere así. Entonces, bueno, estoy muy contenta con el uso de mi pañal Midori. Me encanta que siempre tienen como el compromiso de innovación y buscar mejorar la marca a cada momento. Entonces, espero que les sirva el conocer más de cerca del producto.